Muy bien, pequeñitos. ¿Cómo están, mis amores? Bienvenidos. Un nuevo día. Nos espera. Muy bien, pequeñitos. Entonces, hoy día tenemos en área de personal social. Les voy a presentar a los trabajadores de la comunidad, mis amores. Muy bien, los trabajadores. ¿Qué cosa es nuestra comunidad? Es el lugar donde nosotros vivimos, mis amores. Y ahí hay muchos establecimientos que están al servicio de todas las personas que viven en una comunidad. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, vamos a observar nuestra imagen y vamos a ver ahí a nuestros trabajadores. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? El señor bombero. Muy bien, mis pequeñitos. Ahí lo estamos observando. Luego tenemos a nuestro amiguito, el doctor, el que nos cura. Sí, ahí está con tu delicadito de salud. Vamos a ir al doctor para que le recete su medicina. Muy bien. Tenemos también al señor policía. Muy bien. Es así que hay muchos servidores en nuestra comunidad. El señor policía que se va a encargar también de cuidarnos, de protegernos de algunas personas que no quieran hacer daño. Muy bien, pequeñitos. Entonces, ahí estamos viendo al señor policía. Muy bien. Y también estamos viendo a otra servidora de nuestra comunidad, la maestra que va a enseñar a sus pequeños según su nivel. Muy bien, mis pequeñitos. Estamos observando. Entonces, a ver, repasamos nuevamente. El señor bombero, ¿de qué se va a encargar? De apagar los incendios. Sí, él va a recurrir en caso de una emergencia, de un accidente. Están ellos siempre al servicio de la comunidad. El doctor también que nos va a aliviar nuestros malestares de nuestro cuerpo, que es cuando se enferman a mis pequeñitos. Muy bien. Hoy en día que estamos viviendo esta pandemia, ellos están dando ahí todo de ellos para podernos aportar a mis pequeñitos. Muy bien, al señor policía también que cuida las calles. Muy bien, pequeñitos. Y a la maestra que también. Y así vamos a ir conociendo a muchos trabajadores muy pequeñitos. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, ahora vamos a ir a trabajar nuestro límite. Vamos a cortar. Dice, ¿quiénes son las personas que se encargan de tu salud? Tú. Entonces, vas a recortar la imagen y luego lo vas a pegar en tus palitos de baja lego, mis amores. Muy bien, mis pequeñitos. No se olviden entonces su página 109 de su librito. Entonces, mis amores, nos estamos viendo en la próxima clase, mis amores.